Pese a las fuertes correcciones que han experimentado los títulos de Mediaset España durante las últimas semanas, lo cierto es que la tendencia primaria, su tendencia principal, no ha variado a lo más mínimo. Esta es, como ya se pueden imaginar, alcista. De hecho, en un gráfico semanal de largo plazo, podemos ver cómo el título, desde el verano de 2012, se está moviendo dentro de un impecable canal alcista. Canal que parece trazado, por cierto, con tiralíneas, y donde las caídas de las últimas semanas habrían servido simplemente para encontrar de nuevo apoyo en la base del mismo, por definición zona de soporte. Llegados a este punto, observamos una importante zona de resistencia en los 8,81 euros y por encima los máximos anuales en los 9,49 euros. Es más, a poco que apoye el mercado, no podemos descartar que a lo largo de los próximos meses, intente dirigirse hacia la parte superior del vigente canal alcista, ahora los 10,60 euros. Gracias. 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 Gracias.